A través de una carta le notificaron a la directora del hospital, Óscar Danilo Rosales, en ese departamento, que decidieron suspender esta jornada de operaciones en solidaridad con los médicos especialistas y demás personal que recientemente fueron despedidos de ese centro hospitalario por no estar de acuerdo con la represión gubernamental contra los manifestantes y por no negarse a atender a los heridos de las protestas. Por esta razón los despidos de muchos de nuestros colegas sin justificación, tal como es el caso del doctor Javier Pastora, nos parece muy difícil de comprender. Como lo entendemos, sus únicos pecados fueron el tratar a pacientes con lesiones ocasionadas en protestas y el exigir un divorcio de la práctica médica de la política. De haber actuado de otra manera, doctor Alejarza, pensamos que estaríamos violando el juramento médico y de derechos humanos. Reza parte de la carta. En el marco de esta jornada de operaciones gratuitas se esperaba beneficiar de 30 a 40 pacientes. Doctor Alejarza, debemos recordar que no somos jueces, somos médicos y tratamos a todos los pacientes igual, sin importar sus preferencias políticas, religiosas o de pensamiento. Queremos que piense y abogue por los despedidos. Nosotros queremos expresar un inmenso respaldo a los compañeros despedidos de Leodra y esperamos poder seguir sirviendo al pueblo, cita parte de la misiva. Nicaragua libre de violencia, queremos una Nicaragua libre de violencia.